Hoy probamos un dispositivo con el que convertirás la pantalla de tu coche en una tablet con Android 12 y con todas las aplicaciones que puedas instalar. Este AutoCast P3 es mucho más que un simple adaptador para tener CarPlay o Android Auto inalámbrico. Es un mini ordenador, es un pequeño ordenador que añade Android 12 con todo lo que eso conlleva a la pantalla de tu vehículo y que vamos a ver en este vídeo. Las especificaciones son realmente asombrosas, 128 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM, Bluetooth 5.0, Wi-Fi de doble banda, Android 12, salida HDMI y además también es un adaptador de CarPlay inalámbrico. Ya veis que tiene un diseño muy bonito, que es bastante discreto y bueno pues aquí veis las conexiones USB-C para darle energía, un mini HDMI que puedes utilizar para salida de vídeo, para conectarlo a pantallas que tengas por ejemplo a los asientos traseros y dos ranuras, una para una SIM por si quieres darle conexión de datos y otra para una tarjeta microSD. En la caja encontramos además otros accesorios, el primero es un cable USB un poco raro, es para aquellos coches con conexiones USB un poco más antiguas que no dan suficiente energía, si tu coche no es muy antiguo este cable no lo vas a necesitar y luego además tenemos otros dos cables, dos cables USB-C a USB-C y USB-A a USB-C para que te valgan para cualquier tipo de conexión y como veis son cables con una calidad muy poco común en este tipo de dispositivos, nylon trenzado y conectores metálicos, la verdad es que Otocas aquí ha querido cuidar todos los detalles. Bueno pues esta es la pantalla que aparece en mi coche cuando la arranco, la tuya será diferente dependiendo de la marca de tu vehículo, esto es lo que aparece cuando arrancamos el coche, típica interfaz, es una pantalla táctil en la que bueno pues me aparecen los detalles del coche, ajustes, me aparecen pues las emisoras de radio, lo típico de una interfaz de un coche que es bueno pues generalmente un poquito bastante limitada y esto es lo que vamos a cambiar con este Otocast P3 y lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro Otocast a las entradas que tenemos destinadas para CarPlay o para Android Auto, en este caso tengo dos, es con USB-C, ya habéis visto que este dispositivo viene con los dos cables, con USB-C y USB-A, así que utilizamos el cable de USB-C que es el que necesito, en este caso lo conectamos a nuestro Otocast, lo vamos a dejar aquí y lo enchufamos a la salida, a la entrada USB-C para CarPlay y veremos que nuestro Otocast se enciende, aquí lo tenéis, tiene este sistema de iluminación que es personalizable y que luego os enseñaré cómo se personaliza y dejamos que arranque para ver qué es lo que nos muestra en pantalla. Y ahora esta es la pantalla que tengo en mi coche, esto no es CarPlay, esto no es Android Auto, esta es la pantalla que me ofrece el Otocast P3, ahora después veremos que además también tenemos CarPlay y Android Auto, pero esto es lo que me va a aparecer en la pantalla de mi vehículo cuando arranque el vehículo y automáticamente se active el Otocast P3. Como veis es una pantalla que realmente es una tablet, es un tablet Android, lo que hace este Otocast P3 es convertir la pantalla de tu coche en una tablet con Android 12, con widgets que se pueden personalizar, con aplicaciones que puedes instalar, o sea, es que no hay diferencia entre esto y una tablet, es una visión pues mucho más moderna, mucho más práctica y que además te permite hacer muchas, muchas más cosas. Por supuesto, siempre podremos volver a la interfaz de nuestro coche, tan sencillo como pulsar aquí y ya está y ya volvemos a tener la pantalla de toda la vida, pero si pulsamos en lo que sería CarPlay, en mi caso, si no pues Android Auto, me aparecería esta pantalla del Otocast P3. Como os decía, es totalmente personalizable, si mantenemos pulsado, como en cualquier tablet, en cualquier dispositivo, podemos ir personalizando los widgets, incluso podemos crear más páginas de widgets, podemos añadir más widgets que nosotros queramos, widgets por ejemplo de Apple Music, por ejemplo, vamos a poner este por aquí, ya veis que me convierte la pantalla de mi coche en una tablet, así que pues puedo hacer lo mismo que puedo hacer con cualquier tablet. Vamos a poner este widget aquí, estos son widgets específicos que Otocast tiene para el coche, lo que me muestra es la velocidad, me muestra la predicción del tiempo, la reproducción que estoy haciendo, por supuesto, tengo acceso a mapas, puedo ver Google Maps, cualquier aplicación que tengáis en Android, lo tenéis aquí en esta pantalla del Otocast P3, porque ejecuta Android 12, así que si hay alguna aplicación que no tenéis, pues siempre puedes descargártela de la Play Store, aquí tenemos la Play Store, aquí tenemos todo lo que podemos descargar en esto, o sea, cuando os digo que es una tablet, pues es porque es eso, es una tablet, puedo, por supuesto, tenemos aplicaciones de IPTV y podemos ver, pues lo que veríamos en cualquiera de nuestras tablets, el menú que aparece a la izquierda para navegar por el menú de Otocast se oculta de vez en cuando para ofrecerte la pantalla completa, es tan sencillo como deslizar hacia la derecha y te aparece el menú, vamos a volver hacia atrás, ahí y vamos a seguir viendo cosas que podemos hacer, por ejemplo, podemos ver Netflix, como si estuviéramos viéndola en nuestro televisor de casa, pero una pantalla más pequeña, por supuesto, esto siempre sería para los acompañantes o para ti cuando no estés conduciendo, no se te ocurra hacerlo, mientras que conduces, podemos escuchar Spotify, en mi caso que es usuario de Apple Music, no hay problema, tengo Apple Music y puedo ver Apple Music y puedo escuchar Apple Music sin ningún problema, además incluso puedo ver las letras de las canciones que están sonando y otras muchas más cosas que podemos hacer con este Otocast P3. Muchos os haréis la pregunta, ¿cómo coge internet este Otocast P3? Bueno, pues en mi caso lo que he hecho ha sido añadirle una multisim, por lo tanto tiene conectividad propia, pero podéis, si queréis hacer tethering, podéis compartir internet con vuestro iPhone, con vuestro teléfono Android y ver, por ejemplo, que coja internet de la red Wi-Fi que crea vuestro teléfono, simplemente elegís la red Wi-Fi buscando redes, aquí tenéis redes conocidas, te podéis conectar a la que tú quieras y listo, y además recordará esa configuración, por lo tanto, cuando vuelvas a arrancarlo, se volverá a conectar a esa red Wi-Fi, si es la de tu móvil, pues sin ningún problema podrás utilizarla mientras que estás moviendo y utilizando el coche, lo más cómodo, sin ninguna duda, es darle una tarjeta SIM para que tenga conectividad siempre y no tener que andar dependiendo de la conectividad de tu teléfono. Bueno, es que me podría tirar horas y horas hablando de esto, pero bueno, vamos a ver, básicamente lo más importante, actualizaciones, aquí tenéis, para cuando haya actualizaciones, de hecho, fijaos, ahora mismo me dice que hay una nueva actualización, actualizada hace unos días, es muy bueno el que haya un dispositivo que se esté actualizando, porque siempre habrá mejoras, soluciones de fallos, así que perfecto que tenga buen soporte por parte del fabricante y que haya actualizaciones, podemos ver vídeos de YouTube. La botonera que tenemos en el lateral, básicamente aquí lo que nos ofrece es un acceso directo a las aplicaciones, un acceso a los ajustes, un acceso al volver a atrás y para volver a la pantalla de inicio. Si mantenemos pulsada, por ejemplo, esta tecla, lo que me va a permitir es abrir dos aplicaciones y crear una pantalla dividida, por ejemplo, con Apple Music y con la aplicación Mapas. Si mantenemos pulsado aquí, salimos directamente y si mantenemos pulsado aquí, lo que tenemos es la opción de acceder a la multitarea para cerrar aplicaciones y quedarnos solamente con la que nos interese. Ya veis que el rendimiento es muy bueno, la pantalla tiene buena respuesta, bastante fluido y, bueno, pues podemos hacer muchas, muchas cosas. Y otra de las cosas, por supuesto, que podemos hacer con esta aplicación es acceder a CarPlay o a Android Auto y acceder, además, sin necesidad de cables. Podemos acceder directamente con nuestro teléfono sin tenerlo conectado a nada, sin tenerlo conectado a ningún cable. Es un CarPlay inalámbrico, pero este P3 es algo mucho más que todo eso porque adaptadores inalámbricos los hay mucho más baratos. Este P3 lo que interesa es todo esto que estáis viendo y que puedes hacer con la pantalla de tu vehículo. La diferencia entre esto y esto, pues la verdad es que es bastante, bastante grande y con todas las aplicaciones que tienes y todo lo que puedes hacer, pues la verdad es que es una maravilla. Si pasas muchas horas en el vehículo, vas a hacer un viaje muy largo y quieres entretener a los que van detrás, al acompañante que va al lado tuyo, pues perfecto para poder utilizar Netflix, Prime Video, YouTube, incluso IPTV. Puedes hacer muchas cosas, te puedes olvidar prácticamente de Android Auto o de CarPlay. Si quieres utilizar CarPlay y Android Auto, pues perfecto. Para eso tenemos esta aplicación que se llama MultiPlay y que lo que hace es abrir precisamente CarPlay. En mi caso, si tienes un teléfono Android, pues abrirá Android Auto y el CarPlay es el de siempre. O sea, aquí no vas a notar nada. Fijaos que incluso el CarPlay tiene un pequeño lag, muy típico del CarPlay inalámbrico y sin embargo ya habéis visto que cuando estaba utilizando la aplicación nativa, pues estaba directamente en el menú de este AutoCast P3, pues no había lag. Se nota que no hay ninguna pausa de tiempo, sin embargo en CarPlay, pues sí. Esto es bastante típico del CarPlay inalámbrico, no es culpa del AutoCast P3, el CarPlay inalámbrico es así. Para usar el CarPlay inalámbrico, bueno, pues eso ya sabéis precisamente las ventajas que tiene, que no tengo que conectar mi teléfono. Mi teléfono está aquí, está sin ningún tipo de cable, que es muy cómodo. Pero obviamente este CarPlay inalámbrico del AutoCast P3 es algo pues casi, casi anecdótico, porque lo interesante es sobre todo todo lo otro que nos ofrece, que también está muy bien el poder utilizar el CarPlay inalámbrico, pero para ello la propia AutoCast tiene otros adaptadores mucho más baratos, que lo único que hacen es eso, hacer que no necesites un cable. Así que no es la función principal de este AutoCast P3. La función principal es ofrecernos todo esto, ofrecernos todas estas cosas, lo bien que funciona y el convertir la pantalla de nuestro vehículo en un tablet Android con Android 12 y poder hacer todo lo que podemos hacer con una tablet. Os decía, veíais antes que este AutoCast tiene colores, pues estos colores los podemos cambiar si queremos. Podemos ponerlo en monocromo, que es como está, con un solo color, o podemos poner un gradiente, por ejemplo, para que tenga un diseño azul por arriba y un poquito más morado por abajo. Podemos hacer que sea animado, como si estuviera respirando, podemos hacer que sean luces que vayan cambiando, ya veis que van ahí girando, o podemos hacer incluso que respondan a la música, a lo que se está escuchando, al ruido que haya alrededor y va variando en función de la música que estás escuchando. Por supuesto, si lo ponemos en monocromo, podemos elegir el color que queramos para que quede bien con el color de nuestro coche. Azul, rojo, verde, morado, el color que vosotros queráis para que dé un toque más de ambiente. También tenemos aquí colores que están recomendados, podemos variar el brillo, podemos variar en el caso de elegir una animación, algo que vaya variando, podemos modificar la velocidad en la que queremos que estas luces vayan cambiando, o más rápido o más lento, ya a nuestro gusto, o una opción de personalización que nunca está de más. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo, y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.